a ver si ya lo tenemos por ahí con popular todo aquel que haya sido sentenciado nunca más un agresor sexual nunca más un violentador en contra de las mujeres las mujeres han ganado sus espacios las mujeres han ganado sus espacios y hoy las invito ay la loca esa oye bien por el senador antares a ver chingada a ver ya no como la arrebata que el micrófono a ver ya neta qué presencia de la senadora antares neta pero así con fuerzas a ver qué desesperación de verdad ahora es una gárgola o sea qué horrible que habla qué horrible qué horrible ahora es la transparencia de cual transparencia donde campan en el senado échenme este adri donde están ahí acampando en el senado porque no sirve aquí hasta que no se pate por un comisionado y que no sé qué y se trajeron sus pijamitas sus cobijas sus almohaditas y después de este adri nos vemos el que mandó manu porque en esa escena donde se acuestan todos ahí pues el señor gustavo madero si hace algo raro ahí con xochitl gálvez pues hay un toqueteo ahí bastante protesto ahí en el pleno del senado o sea es una nocería vamos a ver primero este vídeo de acampando en el senado no 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 y 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 a ver si tenemos ahora sí el de manu y ya mi madre porque sé que la tienes ahorita complicada bebé de eso a ver si ¿Qué es eso? o sea es un ritual de apareamiento eso o sea ay no Manu que grotesco oye la pierna el brazo el otro señor este Álvarez y casa ahí también o sea Xochitl en medio ahí de estos dos señores es una escena grotesca y muy vulgar de verdad no 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 es es algo eso esa era una pregunta que tenía justo para el presidente el presidente nada más mencionó que pues si se quieren quedar ahí que se queden ¿no? pero que el INAI tiene que desaparecer pero pero qué oso pero qué oso con esto bueno si eso eso cuando lo vi o sea yo dije es que ya tocaron fondo la derecha o sea yo creo que que bien o sea no sé si ya se la solían que iba a regresar el presidente hoy pero o sea como que su estrategia es hacer cualquier payasada ya para distraer o sea es que como ya ya no digas o sea porque de ellos no esperamos nada ni como senadores ni como personas o sea pero dices bueno si ya como persona eres tan limitado como estos tres y como Rabadán y como el senador Longaniza que estaba ahí hablando de calcetines rojos o sea con estas imágenes que vemos ahí de este ritual de apañamiento no 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 dice ahí un compañero parece escena de Nat Geo pues si esto es National Geographic o sea dice una compañera acá otra también que parecía que ya le quería agarrar el pecho o sea es que se ve fuera o sea perdonan la palabra y parece que es un programa para adultos pero el señor Madero se veía jarioso se veía Celso o sea esa es la palabra y Álvarez y casa me da no sé qué cosa o sea verlo ahí también y además yo lo implementaría así como de riéndose no tiene vergüenza estos son los representantes del pueblo o sea estos son sus representantes y por estas payasadas ¿cuánto ganan Manu? no pues más de cien mil pesos pero pero o sea están acostumbrados a que traten así a que se desenvuelvan así frente a una mujer así ah pero son muy feministas ellas ah no pues claro o sea a ver ve ahí la Xochitl Galvez la señora Xochitl Galvez ve nada más y piden respeto hay que haciéndole masaje a Álvarez y casa y ese mugroso ahí tatuado con cadenas ahí ese qué es o qué ay no no puede ser yo pensé que lo había visto todo cuando se habían ahí acostado en el piso no pero aquí ahora en el senado que quedarse a dormir y luego tenemos un video Adri perdóname de cuando el señor Álvarez de casa llega con su pijama mande mi mano ah sí sí si quieres dile no pero es que quería preguntar rápido te imaginas que hubiera sido una senadora o senador o de morena haciendo eso de la pierna con alguien no imagínate un diputado una diputada de morena un senador de morena si el senador ayer tuvo que salir a decir o sea dar una explicación a ahí a probar con videos no miren yo no le pegué en ningún momento a ninguna mujer mi manotazo fue a Ismael Cabeza de Vaca incluso Ismael Cabeza de Vaca se voltea y le dice o sea le mienta a la madre mienta a la madre sí 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 o sea y y esas familias son peligrosos eh o sea y a mí también me dio como que aguas craviotos a senador digo porque esa gente es cabrona esa gente a ver Adri te lo estoy enviando no te preocupes Adri es que Adri aquí la neta se le está rifando porque no no tenemos material aquí yo te lo mando este Adri este es eso es muy cortito a ver si puedes compartir ándales bebeso piso ahí llegando al cenado con su bolsa para dormir pero a mí sabes que infan exactamente infantiles como niños chiquitos berrinchudos pero salió este señor que no son niños chiquitos todavía en el colmo del cinismo tenemos un video Adri donde este señor dice que no que no son niños chiquitos y que no son este pendejos no somos ni chamacos ni somos pendejos pero pues se comportan como tal vamos a ver esta declaración de Julen pero si es importante decir que el acuerdo era para que se sometiera a votación y no somos chamacos y perdón por la expresión pero tampoco pendejos porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta ese es un asunto que es una burla pues que se vayan a burlar de otros porque no lo que no lo vamos a permitir y aquí estaremos y seguimos Inay primero ay dios mio que no son niños chiquitos y que tampoco son pendejos pues actúan como tal perdónenme pero actúan como tal no mira ya mejor vámonos con Vivek o sea es que en serio no 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 o sea desde la mañana que estábamos mandando los videos para ver de que hablábamos hoy o sea sí 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 había algo como que veía el video y me perturbaba pero aquí de ver los comentarios de la gente o sea es que sí o sea le hicieron ahí un sándwich ahí medio grotesco o sea entre el no 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 puedo ver los comentarios de nuestra gente mano pero a ver si quieres antes de que te vayas echarte unos sí bueno este dice rementería sexita ay no los bonobos panistas y sus rituales sexuales dice Vania sí parecía que la querían manosear es lo que yo le dije a Salsi en la mañana o sea el el madero estaba rojo o sea estaba como ay no como extasiado ay no oye Manu estoy viendo este comentario de mi querida de mi querido Prometeo Alexander perdón de Trinidad Valdés que se ya habían pactado con el Richie que el Ricardo Monreal que según había pactado que los de Morena iban a votar por este comisionado pues le quedaron mal al senador Ricardo Monreal al traidor fue otro video que te mandé que andaba chillando ahí es el último Adres ya nadie me nadie me hace caso ya este no tengo autoridad para reinos de Ricardo Monreal así le escribo yo a Salsi en la medianoche ya nadie me hace caso no vamos a verlo porque también a ver este traidor ándele ándele pues quién nos va a apoyar quién nos va a seguir por favor ese es el último video es el último video es el último video es el último video y quizá ya obedezcan más a otros actores que al coordinador porque batallé mucho para que aceptaran el acuerdo pero finalmente nada se logró destrabar el conflicto y yo sí acepto que mi liderazgo está socavado quizá sea la parte más difícil en los cinco años que tengo de líder y al mando admito y lo acepto cuando ya otras compañeras y compañeros creen que es conveniente de mejor incorporarse a otro equipo aceptan la recomendación de quien comanda ese equipo hombre o mujer ustedes hace poco se reunieron 35 senadores con alguna persona y se han reunido recientemente con otros los otros dos entonces prácticamente como yo no puedo ofrecer futuro político ni tampoco puedo ofrecer ninguna posición a mis compañeros sintiendo que ellos también están buscando su seguridad y su continuidad en el ejercicio de la función pero yo estoy consciente de eso y no tengo empacho en reconocer que tengo ese deterioro mayor ahí está, qué risa con el senador Ricardo Monreal Manu, ya por último tus impresiones despídete Manu aquí con un comentario y tus redes sociales por favor vámonos mejor ya este día estuvo tétrico estuvo tétrico sí la verdad me acordé mucho de aquella vez de la vez que viniste y ya te querían invitar que a Sonora y que a Chihuahua y que yo les digo que peren saber o sea, saben que sonoríticos y que no